Mis amores, buenos días, espero que estén súper bien, los saludo yo con mi Rana Motsi. Bueno, el día de hoy vamos a grabar Malagueña. La vez pasada les dije que íbamos a hacer una grabación. Bueno, les voy a explicar, por favor, su celular está en otros videos anteriores, la Malagueña. Está por separado, está el bajo, que es este, ya lo tienen en uno de los primeros videos, es este. Ese ya lo tienen, mis amores, también les enseñé a hacer el rasgueo. Dos veces. Voy, toma, toma, voy, toma, toma, voy, toma, toma. Y también les enseñé la melodía. Muy bien, mis amores, pues lo que vamos a hacer es que vamos a grabar. Van a tomar su celular, le van a poner en grabadora y vamos a grabar dos veces cada versión. Dos veces cada versión. Sí, entonces voy a empezar a grabar y vamos a empezar a grabar el bajo. ¿Listos? Y lento, dos veces cada sección. Una. Una. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora lo que yo voy a hacer Que cuando yo grabé el bajo Voy a tocar la melodía Y cuando yo grabé la melodía Voy a tocar el bajo Para que se escuchen como dos guitarras Y vamos a empezar a grabar el bajo ¡Listos! Y lento Dos veces cada sección Una Dos veces cada sección Muy bien, mis amores Entonces Ustedes pueden hacer la grabación Lo graban dos veces O ustedes van anotando Cuántas veces van a grabar cada sección Como ustedes quieran Esto lo pueden grabar más veces También la parte de los acordes La pueden grabar las veces que ustedes quieran Pueden ser cuatro, por ejemplo Voy, corro, corro, voy, corro, corro, voy, corro, corro, voy, corro, 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 corro La próxima vez les voy a explicar cómo ir haciendo ya las canciones que les he enseñado con los acordes. Entonces recuerden mis amores, vean los otros videos que tenemos malagueña, malagueña bajo, malagueña acordes y malagueña melodía. Para que ya después ustedes no se desesperen, la guitarra hay que estudiarla bastante, con mucha paciencia y con mucho cariño. Voy a tocarlo un poquito más rápido para que ustedes ya cuando la tengan un poquito mejor les salga así. Acuérdense que es mi mayor ahí. Muy bien mis amores, espero que les haya gustado. Por favor si les gustó denle like y compartan. Y se despide de ustedes Andrea con su rana Motsi. Cuídense mucho, hasta luego.